Buenas tardes señoras y señores desde el Palacio de la Paz y la Amistad de la ciudad de Atenas en Grecia donde va a tener lugar la final de la Recopa de Europa en su vigésimo tercera edición entre los equipos Real Madrid de España y Snaidero de Caserta de Italia se está procediendo en estos momentos a la presentación de los equipos y concretamente estamos con la presentación del equipo italiano el nombre de Oscar Smith ha sido acogido con una tronadora ovación por parte de los aproximadamente 3.000 seguidores italianos que se han dado cita en este pabellón seguidores también para el Real Madrid y sobre todo por esos turistas españoles que casualmente han coincidido en estas fechas con su visita turística a la capital niega y han aprovechado la misma para apoyar al Real Madrid por lo tanto el conjunto blanco que en un principio se tenía y va a estar poco apoyado por seguidores españoles va a contar con una amplia y muy joven afición sobre todo estudiantes de colegios y universidades que desde los primeros instantes en que el Real Madrid ha salido a la cancha ha empezado a animar en una rivalidad con la afición italiana del Snaidero de Caserta ese es el equipo italiano y los árbitros del encuentro decir que van a ser el principal Riga muy conocido de los aficionados de toda Europa y el auxiliar Kurilic de nacionalidad yugoslava Riga por supuesto es de la tierra aquí de Grecia El Real Madrid ya sabe lo que es ganar la competición europea la Recopa la tuvo en el año 84 concretamente en la localidad delga de Ostende al imponerse a un conjunto italiano la CIMAC de Milán por 88-81 dos lanzamientos desde la línea de tiros libres a cargo de Brian Jackson hoy jugador del Magia de Huesca le dieron el primer título de la Recopa para el Real Madrid un conjunto blanco que buscará en esta nueva final la bicicleta de la Recopa sumar su décimo título continental también ha habido títulos en esta competición europea para el Fútbol Club Barcelona dos en el año 85-86 al imponerse al Salguiri de Caunas y al Estabolini de Pésaro el Juventud de Balalona estuvo presente en la final de la última edición en el año 88 concretamente en la localidad francesa de Grenoble pero perdió ante el conjunto francés y un limón por 96-89 96-89 tras una prórroga habiendo terminado el encuentro con empate a 86 decir que anteriormente y en esta misma cancha ha habido un enfrentamiento hace cuatro años entre la Fibona de Zagres y el Real Madrid para la final de la Copa de Europa aquel partido se saldó con victoria de los jugoslavos y que el Real Madrid aparte de ganarle en el año 84 a la CIMAC de Milán perdió precisamente con la Fibona de Zagres en el año 82 en Bruselas exactamente por 96-95 después de haber terminado también el encuentro con empate a 88 y ahí tienen ustedes el equipo del esnaidero de Caserta y especial atención al número 5 Ferdinando Gentile al número 6 Vincenzo Expósito los dos bases del conjunto Sandro de Lañelo una a la escolta Oscar Smith de Serra y al búlgaro Gregory Glukov que con el número 14 es el pivot nato de este equipo un conjunto el esnaidero que tiene una mezcla de juventud y algunos veteranos como en el caso del jugador Publio Poletelo ocho temporadas en el Banco de Roma ahora en el Caserta lo mismo que Franco Botelli y otro hombre que ha jugado durante algunas temporadas en el conjunto Tracer-Cimas de Milán el árbitro principal Costa Fridas al que vemos ahí desprendiéndose de la parte alta del sándal ha dado la señal de que queda un minuto para que comience el encuentro así que todo preparado aquí para esta final en la que claramente el Real Madrid es favorito no olvidemos que estos dos equipos se han enfrentado en la liguilla previa de cuartos de final y en ambas ocasiones el Real Madrid ha vencido con claridad en el Palacio de Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid y con gran dificultad 95-94 en el enfrentamiento tuvo lugar en Caserta hace unas semanas Lolo Sainz dando las últimas instrucciones a los jugadores del Real Madrid a ese quinteto inicial que va a salir en estos primeros minutos de la 23ª edición de la final de la Recopa de Balón Cesto quinteto inicial que recordemos va a estar formado por Chechu Viriukov estará también Antonio Martín Fernando Martín Johnny Rogers y Dustin Petrovic por el Esmaidero de Caserta esos cinco hombres a los que seamos mencionado anteriormente y en Chile Vicenzo Espósito Sandro de la Nievo Oscar Daniel Smith de Ferra y Gregorio y Gregorio y Gluco extrañará inicialmente no ver en las camisetas del Real Madrid el patrocinio habitual pero es que está prohibido a las finales europeas mientras que el Esmaidero de Caserta sí tiene este nombre porque el equipo se llama así no se llama de ninguna otra manera el famoso equipo de la Juventus de Caserta ha pasado a llamarse Esmaidero de Caserta ya está el balón en juego y tenemos la primera bola en posesión del Real Madrid Chetuvirukov intentando jugar y consiguiendolo ahora con Fernando Martín que se la deja Johnny Rogers primera canasta del encuentro para el americano del Real Madrid Johnny Rogers y ya en ataque el equipo de Caserta Real Madrid defendiendo al hombre igual que el Esmaidero de Caserta cuando Oscar Smith ha conseguido la primera canasta para el conjunto italiano empate a dos este es Brasen Petrovic el equipo italiano marcando al hombre tiro de tres puntos de Chetuvirukov 5-2 Real Madrid en estos primeros instantes de juego 100% efectividad un triple otro triple contestando el de Chetuvirukov por medio de Fernando Gentile el número 5 del equipo italiano que al mismo tiempo es el capitán jugando en ataque al Real Madrid no en vano luego está en tenía los lanzamientos exteriores del conjunto italiano se levanta de tres Petrovic el rebote para Ferdinando Gentile primer fallo del Real Madrid Gentile con la bola penetrando ahí no se ha picado absolutamente nada rebote Antonio Martín avanzando Trassen Petrovic se la deja Johnny Rogers pisando la línea de tres puntos canasta de dos para Johnny Rogers que lleva cuatro puntos en estos primeros instantes tres de juego y extraña un tanto el marcaje que está realizando el Schneidero en estos primeros minutos con un equipo afianzado en la zona pero que ha salido a defender al hombre es Oscar el que se la juega de dos fallo y el rebote para Chetuvirukov atacando el Real Madrid está clarísimo que la primera opción en ataque del Schneidero es siempre Oscar Smith y tres de tres lleva a este hombre Johnny Rogers que adelanta a su equipo en el marcador el Real Madrid 9 a 5 Rogers está siendo en estos momentos el hombre más efectivo del conjunto blanco cuando se se hacía presa a guiar un enfrentamiento de anotadores entre Petrovic y Oscar Smith de Serra ahí está la defensa de anticipación que ha estado entrenando toda esta última semana el Real Madrid y como Fernando Martín ha recuperado el balón para el Real Madrid lleva la bola Petrovic marcando al hombre el equipo italiano los emparejamientos cuando Petrovic ha conseguido cortar por la zona y una nueva canasta que adelanta al Real Madrid 11 a 5 quedan 17 minutos 20 segundos para el final de esta primera parte era expósito de la falta personal cuando de nuevo intentaba la anticipación para Fernando Martín fuera de posición ahí precisamente realizando ese tipo de defensa que hemos dicho antes atención a los emparejamientos Johnny Rogers está con Oscar Smith Petrovic está con Gentile Gentile ha conseguido dejar este balón encima pero no canasta y el rebote para Antonio Martín rápido Petrovic y el balón que se lo han quitado entre Gruco y Gentile se va y el palmeo ha apoyado Daniel y ahora Gentile ha conseguido canasta y personal de Johnny Rogers ha sido Antonio Martín el hombre que ha intentado taponar ahí tenemos como la canasta de Ferdinand de Gentile y la falta personal de Antonio Martín puede por tanto ser jugada de tres puntos para el equipo italiano recordemos 11-7 tras la canasta de Ferdinand Gentile 11-8 en este momento en el marcador los dos jugadores que llevan el balón habitualmente en el esmaidero son jovencísimos Gentile tiene 22 años Espósito tiene 20 años ahí está Chechu Girikov con la bola Johnny Rogers corta por abajo Fernando Martín se juega el triple Chechu Girikov y lo convierte este es el segundo triple que lanza Chechu Girikov y que convierte con lo cual el marcador está 14-8 Real Madrid jugando en ataque el equipo italiano de Alagnelo ha penetrado ahí magníficamente 11 perdón 14-10 Real Madrid quedan 16 minutos 22 segundos se levanta Roger dos nuevos puntos para Roger y la serie de este jugador 4-4 jugando en ataque esmaidero Oscar Smith no ha sido canasta Glukov con el rebote y se da canasta puesto que cuando ha intentado interceptar el balón Fernando Martín este no había tocado lado ha dado validez a la canasta el colegiado Jugoslavo Kurilic 16-12 Real Madrid 16 minutos para el final de la primera parte Antonio Martín ante el Glukov Petrovic ante la oposición Cés Pósito y canasta de Drassen Petrovic 18-12 Real Madrid jugando en ataque esmaidero ahí estaba Adelañelo dejándole a Oscar de 3 canasta de 3 de Oscar Smith de Serra 18-15 en el marcador Cés Pudnikov subiendo el balón en el Real Madrid fuera de su posición Fernando Martín sale al poste alto un balón que a todos puntos perder el Real Madrid Petrovic entra el triple para Cés Pudnikov dentro atención al dato el Real Madrid lleva una sensacional serie de 6 tiros triples de los cuales ha convertido los 6 algo realmente inaudito en el baloncesto de la Añelo canasta de Del Añelo y estamos 21-17 Real Madrid cuando quedan menos ya de 15 minutos para el final de la primera parte cortaba Johnny Rogers Petrovic ante el diceso expósito se levanta Petrovic es un triple y el rebote para Fernando Martín y la falta personal para Ferdinando Gentile Gentile tiene 22 años como hemos dicho y ha habido tiempo muerto solicitado por el entrenador del esmaidero Francesco Marcheleti cuando hemos visto ahí repetida la jugada de la personal de Gentile decíamos que Gentile tiene 22 años mide 1'90 y es el capitán del equipo ahí está Franco Marcheleti un hombre que sustituyó a Bozjan Tangevic el entrenador lluvoslavo que sacó de las profundidades de una clasificación en la A1 al esmaidero de Cacerto al equipo de Cacerta que ha tenido diversos nombres abajo de su historia ahí tenemos ahora a Lolo Sainz y aquí al delegado del equipo señora Mezcua el texto no ha podido ser más expresivo recordemos 21-17 14-38 para el final de la primera parte Johnny Rogers esquiva a Oscar lanza dos de los puntos para Johnny Rogers que lleva ya 10 23-17 Real Madrid Gentile nuevamente jugando con Del Añelo ese es Grukoff al que ha arrebatado el balón Rogers que está haciendo todo absolutamente bien en este encuentro el triple es de Petrovic y dentro 26-17 Real Madrid de 9 quedan 14 minutos 10 segundos nuevamente Gentile llevando el balón ahí está jugando Fulvio Poleseló con el número 11 antiguo jugador del Banco Roma personal del número 14 del Real Madrid a pesar de que el que sube las manos es Fernando Martín el número 14 Johnny Rogers recordemos que en el Real Madrid lleva una personal Fernando Martín una personal Johnny Rogers hasta el momento ahí está Oscar Smith un nuevo punto para este jugador 26-18 es el resultado un tiro indica Curilich el árbitro auxiliar y ahí están los datos de Oscar Smith 31 años recién cumplidos 26-18 Real Madrid Petrovic es ahora el encargado de subir el balón en el Real Madrid el conjunto italiano sigue con la defensa al hombre en el poste bajo Fernando saca para Antonio Martín de la juega y el rebote para Julio Poletelo sin duda Markelechi ha sacado a este veterano jugador para reforzar la faceta reboteadora sentando al joven escolta Vicenzo Esposito recordemos que Poletelo formaba parte del Banco Roma cuando este equipo ganó la final de la Copa de Europa en Suiza al FC Barcelona en una gran actuación del base americano Larry Wright ha sido ha sido dos puntos de Oscar Roger de tres y tres dentro un triple vamos a ver reclaman en el banquillo del Real Madrid que se lo deben de tres parece ser que ha sido de dos por lo tanto doce puntos para Jerry Rogers jugando en ataque Schneidero Gentile busca el bloqueo de Poletelo y ha habido personal del número 5 del Real Madrid Drassen Petrovic primera sacará de banda el conjunto italiano por medio de Julio Poletelo y hoy hemos visto repetida la jugada de la personal un triple de Ferdinando Gentile que lo consigue está muy lejos Drassen Petrovic y fácil para Gentile y atención porque el esmaiguero está a cuatro puntos del Madrid 28-24 ese tiro muy forzado de Fernando Martín que se queja ante Riga no ha sido bueno penetra nuevamente Gentile Tafón y el Real Madrid jugando en ataque ahí está Petrovic en el contraataque del Real Madrid se va a ir y la falta personal del conjunto italiano concretamente de Sandro del Añelo ahí vemos la repetición y dos tiros libres para atrás en Petrovic recordemos que estamos 38-24 Real Madrid 12-30 para el final de la primera parte dentro del primer tiro de Petrovic que esta mañana cuando le preguntábamos que se había visto el Partenor nos decían que el Partenor era esta tarde aquí en este palacio segundo tiro dentro de Drasen Petrovic 30-24 Real Madrid y el Schneidero jugando típicamente a lo italiano muy despacio basket control balones dentro para forzar y hay una personal de Antonio Martín de Antonio Martín metió la mano Antonio para interpretar el pase al pivote Gregory Gluck y le señalaron y le señalaron falta personal el colegiado yugoslavo Kurilic el triple de Oscar que no se ha comiado y el balón ha dado en Cetsu Viriukov se ha ido fuera balón en posesión del equipo italiano así lo ha indicado Kurilic con el pelo de nuevo en el saque de banda se sale del añelo valor interior para Gluck esas manos débiles y ordenando el juego el máximo de Cetsador del Schneidero hasta el momento y en Chile con 10 puntos ha perdido una ventaja que llegó a ser de 9 puntos hace unos minutos Oscar Smith de Guerra con 15 puntos es el máximo aceptador del partido y es el hombre que está lanzando al Schneidero de Cacerta en este resultado de 33 a 32 a falta de 10 minutos 11 segundos para que termine la primera parte Pep Cargol ha salido en lugar de Johnny Rogers para intentar parar a Oscar pero en la primera acción defensiva un aclarado del conjunto italiano permitido a Oscar Smith encarar en la canasta contraria y hay la opción para esos lanzamientos desde la línea de tiros libres y atención porque con este tiro libre empata a 33 el encuentro del Schneidero de Cacerta nos comunican de Madrid que ya tenemos imagen rogamos disculpen estas anomalías cuando continuamos con el encuentro en el momento más emocionante del mismo acaba de adelantarse por primera vez en el transcurso de este partido el Schneidero de Cacerta 34-33 cuando volvemos a estar sin imágenes está atacando el Real Madrid por medio de Pep Cargol que le da el balón a Petrovic pase de Petrovic a Fernando Martín está conectado con su hermano Antonio Canasta del Real Madrid 35-34 va venciendo el equipo blanco cuando quedan 9 minutos 46 segundos para el final de la primera parte en ataque el equipo de Cacerta ahí está Glukov en la parte alta de la bombilla tiro de 3 puntos de Ferdinando Gentile rebote Antonio Martín ataca al Real Madrid por medio de Chechu Glukov balón a Fernando Martín carasta de Fernando Martín personal del número 11 italiano Julio Poleselo cuando en el Schneidero de Cacerta se van a producir un cambio concretamente estamos viendo repetida nos comunican que ya hay imagen esa canasta de Fernando Martín y la personal de Julio Poleselo número 11 del Schneidero de Cacerta por fin ha funcionado el contraataque en el Real Madrid y Fernando Martín una de las opciones ante hombres mucho más lentos que él ha dado resultado esa canasta y ese tiro adicional mientras que los cuidadores del conjunto blanco tratan de recuperar el tobillo de Fernando Martín que ha sufrido pequeño contratiempo tras caer en mala posición después de conseguir una nueva canasta para el Real Madrid que recordemos está por delante del marcador 37-34 según el marcador de este palacio de la paz y la amistad de Atenas el número 14 del Real Madrid Johnny Rodgers lleva tres personales y el número 15 Antonio Martín dos personales esos son los jugadores más cargados de personales del equipo español mientras que el Schneidero tenemos a Fulvio Poleselo con tres personales se ha reanudado el juego lleva el balón como siempre Ferdinando Gentile y ha salido uno de los jóvenes del conjunto de Cacerta Rizzo mientras que Oscar transforma dos o dos puntos para el Schneidero de Cacerta y continúa con su recital particular de piano ópera y lo que quieran ahí está jugando el Madrid en ataque tiro de Pep Cargol canasta de Pep Cargol 39-36 Real Madrid 8 minutos 54 segundos para el final de esta primera parte nuevamente el Jojo en manos de Ferdinando Gentile un Gentile que ha parado la máquina de hacer puntos se mantiene con esos 10 mientras que vemos jugando en el póster bajo al búlgaro Loco que ante la oposición de Antonio Martín consigue dos nuevos puntos para el conjunto italiano 39-38 Real Madrid el movimiento de grupos ha sido muy bueno y el balón en esa penetración detrás en Petrovic ha rebotado en la mano de Danielo por tanto balón para el Real Madrid ahí está jugando el equipo blanco penetración de Petrovic canasta de Petrovic 41-38 Real Madrid ya tenemos al Schneidero en ataque Gentile Gentile está realizando un partido extremadamente inteligente llevando el ritmo del juego y haciendo que se contagie el Real Madrid precisamente de ese ritmo del juego Oscar Smith de Ferra le ha dado un gran pase a Glukov el resultado ha sido personal de Chechu Grukov número 7 del Real Madrid ha vuelto a fallar la defensa del Real Madrid en el poste bajo ante el peligroso Oscar Smith de Ferra y consecuencia de este pase que ha llegado a manos del brasileño ha sido la asistencia para Glukov y la falta personal del conjunto blanco mientras que vemos a Glukov como lanza el primero transforma 41-39 segundo tiro en este 1 más 1 7 puntos lleva ya a Glukov convierte el segundo 41-40 Real Madrid balón en posesión detrás en Petrovic tanto Petrovic como Virukov divide en la labor de subir el balón para el Real Madrid está Antonio Martín buscando un compañero al que pasar Fernando va a resolver ante Glukov y este gancho dan 2-2 puntos al Real Madrid por delante en el marcador que está jugando más balones interiores en estos últimos instantes después de haber pasado la plétora de Johnny Rodgers por ejemplo en los primeros minutos la lástima ha sido que Rodgers se ha cargado rápidamente personales está jugando un ataque esnaidero y nueva personal de Chechu Virukov número 7 del Real Madrid segunda de Virukov hace bebés instantes Virukov realizó la primera y ahora ha tenido otra opción para intentar parar la penetración del conjunto italiano que con la seguridad que acostumbran estos equipos en los lanzamientos de tiros libres se colocan 43-41 y ahí 43-42 quedan 7 minutos 25 segundos para el final de esta primera parte juego interrumpido y ya está el balón en juego posesión del Real Madrid hace Petrovic Petrovic subiendo con lentitud del balón le han hecho un intento de aclarado se la juega Petrovic y son nuevos puntos para el Real Madrid se queja del añelo ahí te veíamos y aquí la espalda del entrenador Francesco Martelletti se queja del añelo de lo que está pasando con Petrovic no consiguen tapar a este jugador y ahí está este ataque y el rebote para Fernando Martín sin fructificación del ex-mayero de caseta Petrovic esperando a que subiese Fernando Martín que se había quedado ahí solo un nuevo intento uno contra uno de Petrovic canasta ante del añelo canasta de Petrovic 47-42 Real Madrid y ha tomado el relevo Petrovic en la responsabilidad del tiro en un momento muy muy importante del encuentro cuando los italianos parecía que estaban en condiciones de plantear serias dificultades el intento rebote nuevo ataque fallido por parte de los italianos rebote Fernando Martín jugando el ataque Real Madrid ahí está Petrovic ha cerrado ha intentado cerrar el Real Madrid lo ha conseguido en esta ocasión y el balón interior para Fernando Martín el intento de anticipación de Gregory Gruco a punto estuvo de salvar la posición del balón pero falló pisó la línea Gruco pisó la línea y su esfuerzo no valió de nada atención personal sobre Fesu Virukov de Ferdinando Gentile segunda segunda Petrovic estaba jugando en el poste bajo una de sus debilidades en ataque sale a recibir Petrovic se levanta y la falta personal de Delagnelo vamos a ver si de Delagnelo o de Oscar Smith de Ferrag ha metido el brazo Delagnelo efectivamente segunda de Delagnelo los italianos llevan solo siete ahí estamos viendo la jugada repetida 10 10 lleva el Real Madrid los árbitros no dan el lanzamiento desde los tiros libres sino banda jugando Fernando Martín con Cargol no rebote Oscar Smith y hay que asegurar muchísimo los tiros porque la zona italiana plantea problemas de selección de tiro clarísima ahí está jugando en ataque el snaidero el delagnelo le han hecho una aclarada del añelo el fallo ha sido canasta el balón en posesión del snaidero de Caserta con serias dudas por mi parte al respecto porque parecía que Oscar Smith había tocado la bola ahí vemos la jugada repetida rebote en el aro y esta mano de Oscar Smith jugando ya en directo en vivo el equipo italiano Glukov magnífico movimiento muy mal tiro que ha resuelto finalmente Ferdinando Gentile que se está convirtiendo en el bastión de su equipo ahí lo tenemos a Gentile marcando ahora atrás en Petrovic y la opción de Gentile atención que es la tercera del jugador hasta el momento más importante del snaidero de Caserta los problemas pueden venir por estas faltas personales para el conjunto italiano desde aquí sentado en el banquillo tiene al número 6 Vicenzo Espósito otro especialista el fallo en el lanzamiento personal de Drassen Petrovic el rebote para el snaidero que sale en ataque de la mano como no de Ferdinando Gentile recordemos que jugando un balonfesto de 10 hombres el Real Madrid tiene muchas posibilidades puesto que una de las características del snaidero es que no tiene prácticamente banco y el balón lo ha perdido tontamente el equipo de Caserta se ponga como se ponga Gentile ahí está el balón lo está aplaudiendo en esta ocasión la decisión de los colegiados en concreto del griego Riga recordemos 47-44 Real Madrid quedan 4 minutos 36 segundos para el final de la primera parte circulando por fuera el balón el Real Madrid es Petrovic ante de nuevo es Petrovic el que lanza de tri y lanzamiento triple convertido por Drassen Petrovic que con 18 puntos es el máximo de testador del Real Madrid y atención porque el Madrid alcanza el punto 50 cuando quedan 4 minutos 15 segundos esto significa que están funcionando mejor los ataques que las defensas y que es muy posible que lleguemos casi a los 60 puntos antes del final de esta primera parte ha habido personal sobre Smith o sobre Oscar ha sido de Petcargol ahí vemos la repetición como le ha buscado tenía los pies separados segunda de Cargol el Snydero tiene la ventaja de que los tiros libres se lanzan todos y ahí está Oscar Smith y mientras que lanza Oscar Smith su lanzamiento uno más uno en el conjunto italiano ha vuelto a cancha Vicenzo Esposito en lugar de Rizzi Smith segundo lanzamiento dentro 50-46-4-07 para el final de esta primera parte Dracen Petrovic con el balón jugando lentísimo ambos equipos baloncesto control total ese es Chechubirukov tiro de tres puntos de Petrovic Canasta jugando a este ritmo los tiros tienen un alto porcentaje de posibilidades de entrar porque los jugadores no están físicamente castigados desde ningún punto de vista el Real Madrid sigue con la defensa individual cuando Gentiles se juega un triple ante la posición de Dracen Petrovic que no está muy encima del escolta del esmeidero de Caserta 53-49 nuevamente con Petrovic que está empezando a llevar el mando de todo lo que pasa aquí ahí está Petrovic saca para Petrovic de nuevo ahí le vemos al Chuboslavo y luego la pata de tres detrás en Petrovic repetimos que con el partido jugado a este ritmo los tiros exteriores mejoran sensiblemente ahí está Ferdinando Gentile pidiendo bloqueo del añelo le hace caso aquí está Expósito con el número 6 cambia de lugar intenta balón interior a Oscar Smith que se ha colocado magníficamente pero no ha lanzado un buen tiro el rebote en ataque ha sido para Glukov que está haciendo muchísimo daño 56-51 Real Madrid y se quejaba Antonio Martín del empujón de Sandro del añelo cuando iba por el rebote en su canasta ahí está Petrovic un nuevo uno contra uno otro triple de Petrovic el rebote es para Ferdinando Gentile con gran tranquilidad ha controlado el balón este hombre ante Drassen Petrovic Gentile intentando la penetración le ha robado el balón el Real Madrid ahí está Petrovic y la falda personal de Vicenzo Expósito la personal de Expósito es la primera su equipo lleva en este momento nueve personales por tanto ya uno más uno ahí se ve la acción de Vicenzo Expósito uno más uno para Petrovic que recordemos hace unos instantes falló esta opción a sumar unos puntos para el Real Madrid uno más uno para Drassen Petrovic dentro el primer tiro 50 y 7-51 25 puntos ya para Drassen Petrovic que es el máximo empezador del partido y por supuesto del Real Madrid segundo tiro de Petrovic dentro 26 puntos para Petrovic 12 para Chechubiriukov 12 para Johnny Rogers en su magnífica serie de comienzo del encuentro estos son los máximos anotadores del Real Madrid hasta el momento y 58-55 a falta de dos minutos para el término de la primera parte Lukov interior resuelve esa Del Añelo en el rebote un sensacional rebote en ataque de ese hombre el número 7 Sandro Del Añelo no cerró bien el rebote en defensa el Real Madrid y de ahí el esnaidero ha sacado dos nuevos puntos para el conjunto Betcar gol cuando por fuera con Antonio Martín Chechubiriukov intenta la penetración se la va a jugar corto ha quedado el balón para Expósito va a intentar resolver el toro y el tapón de Betcar gol nada Espósito el fallo y la falta personal empujón dice Riga de Fernando Martín Fernando Martín personal atención es la segunda de Fernando Martín Espósito acaba de demostrar y la juventud que posee 20 años ha jugado exactamente al revés de lo que su entrenador le pedía ahí está Riga hablando precisamente con Max Pelletti y Oscar de nuevo en la línea de tiros libres para seguir sumando puntos lleva 21 22 puntos para Oscar Smith y este es un auténtico duelo de cesadores recordemos Petrovic 26 Oscar Smith lleva 22 nuevamente conversión de Oscar Smith acompañado en la labor anotadora en el exnaidero por Ferdinando Gentile con 14 puntos y Giorgi Yukov que lleva 12 jugando en ataque el Real Madrid ahí está Antonio Martín decide fuera balón al puente bajo para Petcar gol saca Antonio intenta Petcar gol se la va a jugar desde fuera canasta de dos de Petcar gol esto sucedía cuando estamos en el último minuto de esta primera parte 60 55 Real Madrid el exnaidero está haciendo su juego en todo momento conducido magníficamente por el hombre que lleva el balón Ferdinando Gentile ha habido personal de cargo sobre Oscar Smith de Forra que en los bloqueos está buscándole las vueltas al jugador del Real Madrid ahí hemos podido apreciar la acción de Petcar gol y como Kurilic rápidamente se apresta a señalar nueva falta personal de Petcar gol que recordemos es la tercera acción de uno más uno para este hombre Oscar Smith convierte 60 56 44 segundos para el final 60 57 bola en posesión del Real Madrid Chetsu Birukov Antonio Martín jugando por fuera balón interceptado en primera instancia por Gentile y controlado finalmente por Fernando Martín el tapón sobre Petcar gol y los italianos no quieren saber nada de contraataque juegan control todo el rato puño dice Ferdinando Gentile ahí vemos a Marcheleti señalando el reloj y la jugada que quiere habrá posiblemente bloqueo para intentar que Oscar Smith tire no ha sido espósito de 3 no rebote para los italianos y balón en posesión del Real Madrid 4 segundos Chetsu Birukov rápidamente Petrovic desde medio campo lanza el rebote para Pep Cargol y termina la primera parte con 60 57 para el Real Madrid en este encuentro que están controlando los jugadores italianos del esnaidero de Caserta lo que sucede es que la clase natural y el banco están a favor del Real Madrid esta es la parte de la cancha ocupada por los tifosi italianos en el Real Madrid Drazen Petrovic vemos a los seguidores del equipo blanco ha sido el máximo encesador en esta primera parte con 26 puntos seguido de Johnny Rogers y José Birukov con 12 mientras que en el esnaidero de Caserta Oscar Smith con 25 ha sido su jugador más regular de cara a la canasta contraria mientras que Gentile ha totalizado 15 el tercer jugador ha sido Georgi Glukov con 12 puntos y estos han sido los máximos anotadores recordar que por parte del Real Madrid ha habido un 71% de aciertos en los tiros de un punto un 71% de aciertos en tiros de campo lo cual es realmente impresionante y un 58% 7 de 12 en los tiros de 3 puntos es decir el juego exterior del Real Madrid ha sido realmente extraordinario sobre todo en los primeros minutos y un Real Madrid que ha estado defendiendo en estos 20 minutos en estos 20 primeros minutos de juego en defensa individual vamos a devolver durante unos instantes la conexión a Madrid enseguida estamos con todos ustedes Espósito del Añelo Glukov que es el que salta y gana el rebote atención a Gentile le ha rebotado el balón en el pie perdón era del Añelo y balón en posesión del Real Madrid presión de Vicenzo Espósito en estos primeros instantes del partido sobre Trassen Petrovic cuando ahí está Pep Cargol cortando por abajo Bernardo Martín remonta y ante la oposición de Del Añelo consigue la primera canasta de esta segunda parte 62-57 Real Madrid jugando en ataque el equipo italiano que consigue canasta por medio de Del Añelo ahí está jugando ese Sandro Del Añelo jugando en ataque el Real Madrid Viriukov Fernando Martín marcado por Del Añelo precisamente Fernando Martín no suelta el balón ahora ya sí Hesu Viriukov y el árbitro señala personal de Oscar Smith Oscar Smith de Ferra primera personal y Petrovic jugando de poste bajo intentando sacar las faltas personales en este caso es la primera de Oscar Banda por tanto balón en posesión de Pep Cargol Fernando Martín ahí está Petrovic y la falta personal de Vicenzo Espósito será la segunda de Espósito Banda nuevamente lleva dos en este segundo tiempo el equipo italiano ahí está Petrovic remontándose la va a jugar ante la oposición de Oscar dos nuevos puntos para el Real Madrid 28 en la cuenta de Drasen Petrovic cuatro en esta segunda parte por dos el Snaidero 64-59 va venciendo el Real Madrid Gentile ahí con Espósito ahí está Blukov en el poste bajo saca para Espósito Espósito a Telangelo intenta la penetración se para tira de dos el rebote para Briukov sale en contraataque rápido el Real Madrid en superioridad es Fernando Martín el intento de canasta de Fernando fallado y por lo tanto ahí está Ferdinando Gentile dirigiendo el ataque del Snaidero de Caserta ese es Espósito y ese de la Ñelo que conecta con Oscar Smith de Ferrar tiro de Oscar no rebote nuevamente ganado por los italianos canasta del equipo italiano ha sido Espósito el autor de esa canasta 64-61 Real Madrid el equipo italiano está a distancia muy corta del equipo madridista que tendrá que jugar al menos en mi opinión con mayor velocidad si quiere irse definitivamente en el marcador y sobre todo cerrar el rebote el triple de Cargol el intento de rebote y el balón que sale despedido lo captura Vicenzo Espósito Gentile se para triple de Oscar y dentro y atención porque el Snaidero acaba de empatar el encuentro a 64 cuando quedan 17 minutos 35 segundos y la afición del Snaidero que ha tenido que ser controlada por la policía griega en este plano estamos viendo al fondo podemos ver precisamente la situación y esto es lo que sucede contrariamente o sea al otro lado exacto de de donde están los italianos están estos señores están tranquilos Stankovic etc los grandes dirigentes de la FIBA cuando ha habido un cambio en el Real Madrid se ha sentado Antonio Martín y ha entrado a cancha Fernando Romay falta personal de Espósito falta personal de Espósito que es la tercera y primera aparición en este encuentro de Fernando Romay recordemos que el Real Madrid la debilidad en este partido estaba en el rebote y Lolo Sainz intenta tapar con la presencia de Fernando Romay cuando Virukov se juega perdón Petrovic se juega un triple y lo convierte a esta velocidad volvemos a repetir que los grandes tiradores tienen todo a su favor 67-64 Real Madrid Gentile jugando con Oscar Smith de Ferra el rebote controlado por el Real Madrid por medio de Petrovic tiro de Petrovic no ahí está Gentile primer contraataque que vemos al equipo italiano tiro de 3 puntos de Gentile dentro empate a 67 el árbitro dice que es de 2 puntos puesto que estaba pisando Gentile por tanto 67-66 17 puntos para Ferdinando Gentile cuando vemos saliendo al poste alto a Fernando Martín los bloqueos debajo de la zona Bernardo Martín se la va a jugar ese cargol Birukov se levanta con una mano y dejo y la calza personal y personal importantísima vamos a ver de Gentile ahí está la jugada repetida 69-66 el Real Madrid va venciendo de 3 puntos y la cara que se le está poniendo a Francesco Marcelletti que va a sustituir a Gentile por medio del número 13 Franco Boseli que está preparado para salir a cancha un veterano para dar tranquilidad a Fales Maidero que está ahora en ataque Oscar ante Pep Cargol se la juega Oscar el rebote vamos a ver si lo pueden tapar y se va con el balón Oscar Smith por lo tanto balón para el Real Madrid saque de banda por medio de Pep Cargol pero sigue controlando los rebotes ofensivos del equipo de Caserta y estas son las dos partes negativas del juego del Madrid el rebote ofensivo del equipo italiano y el ritmo del juego Fernando Martín ahí está el rebote que ha luchado muy bien tanto Chechu como Cargol y Chechu un triple para el Real Madrid 73-66 el Real Madrid se va de 7 puntos Martín lleva una serie de 3 de 7 en tiros de 2 puntos por tanto 6 puntos para este hombre ahí está jugando un ataque expósito es el de lañelo que penetra y el árbitro le señala pasos ha sido Corilis el que ha señalado camino de Sandro de lañelo cuando ahí vemos remontando a Petrovic se va y el tapón indica al colegiado Riga de que sigue el juego contraataque y canasta de lañelo el primer contraataque del Esnaidero en este partido 73-68 el Real Madrid va venciendo de 5 quedan 15 minutos 7 segundos para el final del encuentro Chechu Bricov defensa individual en el conjunto italiano jugando en el poste bajo Petrovic Markeletti que se queja lanzamiento Petrovic 2 puntos 33 puntos para Trassen Petrovic cuando el conjunto italiano del Esnaidero pide tiempo tiempo muerto solicitado por su entrenador Francesco Markeletti Petrovic lleva una serie de 7 de 9 en tiros de 2 puntos 5 de 10 en tiros de 3 puntos y 4 de 5 en tiros desde la línea de tiros libres 33 puntos para este hombre que se está convirtiendo una vez más ahí lo vemos en el jugador que marca la diferencia ahí vemos el frío vemos el contraataque anterior del equipo italiano con esa canasta de del añelo y ya está en cancha Franco Boseli con el número 13 jugador del equipo de Milán al que podríamos llamar por 5 nombres distintos Boseli era uno de los jugadores predilectos del americano Patterson canasta en rebote ofensivo nuevamente de Georgi Glukov 75-70 como hemos visto ahí puede hacer la ayuda a Fernando Martín y Glukov se quedó solo y no tuvo más que conectar ese balón al aro del Real Madrid cuando está uno contra uno Petrovic y la falta personal de Expósito no del número 9 Oscar Smith ahí está el manotazo de Oscar la penetración de Petrovic y la falta personal de Oscar es la tercera del jugador personal de Oscar Smith dos tiros para Brassen Petrovic 75-70 en el marcador primero dentro seis de ventaja para el Real Madrid quedan 14 minutos 27 segundos en un partido tenso duro que se está jugando con las características clave de la liga italiana es el indecis de Caserta el que está jugando al ritmo que le conviene Boseli y Expósito son la pareja de bases en el Caserta en este momento jugando del añelo intentaba la penetración el rebote para Che Chubilkov sale rápido vamos a ver si se la juega la entrada de Che Chubilkov y dos nuevos puntos para el Real Madrid que está 79-70 en el marcador nueve de ventaja para el Real Madrid ahí lleva el balón Expósito que es ahora el base del conjunto y vamos a intentar retransmitir el encuentro Petrovic con el balón 79-73 Real Madrid Viriukov con Pep Carvall Viriukov jugando con Petrovic en la zona tiro desde la esquina de Petrovic canasta 71-73 cuando recuperamos la señal y esta canasta de Petrovic 37 puntos para el Chuboslavo del Real Madrid Glukov se apresta a encarar la defensa del Real Madrid y el tapón de Romay ahí sí que es decisiva la aportación de Fernando Romay atención a Petrovic se va para atrás no estaban sus compañeros en posición no estaban situados y de ahí que ha decidido relentizar el juego atención porque está jugando el equipo de Caserta con mucha agresividad y como consecuencia personal del número 6 Espósito cuarta personal de este hombre atención porque el Indecitia tiene a 3 jugadores con 4 personales el número 5 Gentile el número 6 Espósito y el Real Madrid que está por delante en el marcador 81-73 cuando lleva el balón Chechu Virukov jugando por fuera el Real Madrid Fernando Chechu Virukov va a encarar la canasta la asistencia es para Fernando Romay que completa sus dos primeros puntos de este partido convirtiendo así en asistencia el pase que le ha dado Virukov jugando en ataque in the seat o mejor dicho Schneidero de Caserta el triple era de Delagnelo y el rebote para Romay sale rápido Chechu Virukov ahí está Petrovic se entra canasta y la falta personal del número 7 Sandro Delagnelo será la tercera de Delagnelo en un momento decisivo así lo ha visto Francesco Marcheleti que ha solicitado tiempo muerto la ventaja es de 10 puntos para el Real Madrid 83-73 quedan 12 minutos 27 segundos y hay dos tiros libres sobre la canasta italiana y mientras ustedes estaban viendo la repetición de esa falta personal de Delagnelo atrás en Petrovic Fernando Romay se dirigía al corro del equipo blanco mostrando su euforia por esos dos tapones que ha puesto al conjunto italiano y que en cierta forma viene a solventar las deficiencias del Real Madrid en esta faceta del juego en los rebotes que ha permitido al conjunto italiano del esneidero de Caserta mantenerse muy cerca en el marcador ahí tenemos a la hinchada del Real Madrid compuesta por una serie de cursos de estudiantes de diversas facultades universitarias de diversas universidades españolas y de diversos colegios de BUP que están aquí en viaje de estudios y que de paso están animando al equipo blanco convirtió Drasen Petrovic el primer lanzamiento y atención 84-73 puede que aquí se esté marcando la diferencia decisiva del encuentro 39 puntos para Petrovic ahí está el resultado ha vuelto Gentile a cancha quedando 12 minutos y Marcheleti se la juega con Gentile es que está viendo las cosas francamente mal tapón nuevamente sobre Oscar Smith que se queja jugando en ataque el Real Madrid y Petrovic en este momento controlando absolutamente todo lo que pasa en el terreno de juego ha pedido tranquilidad a todos sus compañeros Drasen Petrovic y de nuevo una acción en defensa de Romay ha impedido que el esnaidero de Caserta concrete una nueva canasta para su equipo Pep Cargol no acabamos de comprender esta jugada de Pep Cargol estaba el resto de sus compañeros perfectamente situados el marcador está a favor se puede agotar 30 segundos perfectamente y ha jugado a penetrar ahí sin que sepamos por qué cometiendo personal en ataque es la cuarta de Pep Cargol se la juega Oscar el rebote para Poleselo que ha entrado en cancha personal de Fernando Martín sobre Fulvio Poleselo ha intentado endurecer aún más el rebote el equipo italiano cuando nuevamente en cancha Johnny Rogers sustituyendo a Pep Cargol Rodgers que tan buen primer tiempo ha tenido sobre todo en sus primeros minutos jugando en ataque Snydero es Oscar pidiendo Poleselo en el poste se la va a jugar de tres Oscar el rebote el palmeo de Glukov ha sido providencial para que Boseli capture y consiga los dos primeros puntos de su cuenta ahí está el resultado quedan 11 minutos 14 segundos jugando Petrovic que en este momento está dirigiendo todo lo que sucede con el juego del Real Madrid Petrovic balón de tres de Chesu ahí presionado por Gentile Martín conecta con Virukov el Madrid tiene 20 segundos de posición en este ataque y por lo tanto no debe precipitarse en sus acciones Petrovic Petrovic marcado por Boseli penetra Petrovic no escanasta pasos de Petrovic dice Riga cambio en el Snydero se va al banquillo Oscar y en su lugar entra Delagnelo unos cambios extremadamente inteligentes de Max Celetti que con lo que tiene hace lo que puede ha visto que Oscar Smith no está tirando bien y le quiere dar dos minutos de descanso para que se lo piense con calma ahí está el rebote largo que vuelve a capturar Gentile el tapón y el intento de quitar este balón de la canasta de Fernando Romay ha terminado con dos nuevos puntos para el conjunto italiano que ya está nuevamente a menos de 10 puntos jugando en zona en este momento el Snydero de Caserta zona 1-3-1 tiro que no penetra rebote por el celo y ahí está nuevamente Gentile atención que el equipo italiano parece que está volviendo a coger la iniciativa en las operaciones personal de Trassen Petrovic la segunda ahí vemos repetida la acción de Ferdinando Gentile intentando encarar la canasta ante la presencia de Fernando Romay y Trassen Petrovic al que le han señalado la segunda falta personas Gentile con la bola Boleselo recibiendo ante él Fernando Martín personal de Fernando Martín y Marquelletti que solicitaba falta intencionada va a haber que solicitar de la experiencia de Fernando Martín una que prime la cabeza porque ya está en cuatro personales Fernando Martín Franco Boseli Gentile penetrando nuevamente el balón ahí va del añelo no hay nada ha habido dos tapones sucesivos de Romay canasta finalmente desde el añelo hemos visto como de nuevo el esnaidero de Caserta ha superado la defensa el rebote del Real Madrid que no ha sido en este momento la mejor faceta del equipo blanco cuando vemos a Roger que se levanta de dos el rebote para Gruco y la falta personal en ataque de Romay señala Riga atención creo que necesita el Real Madrid un minuto y no estaría de más que Lolo Sainz lo solicitase la iniciativa del juego está volviendo totalmente al equipo italiano 85-79 quedan 9 minutos 12 segundos cuando vemos la acción repetida el rebote de Gruco ha sido limpio lo que ha sucedido entre los otros dos jugadores del añelo y Fernando Romay no ha quedado muy claro se juega un tiro malo Ferdinando Gentile la falta personal de Gruco la ha señalado Riga en el intento de rebote efectivamente personal de Gruco ahí vemos la acción que es la primera de Jordi Gruco y la acción posterior de Fernando Romay que ha estado ahí estamos viendo la jugada repetida Fernando ha marcado claramente la diferencia este balón es mío y lo defiendo dos tiros para Fernando Romay que lleva dos puntos en este encuentro cuando ha entrado a cancha Oscar en sustitución de Gruco al que le ha dado unos minutos de descanso el técnico del esmedero Mark Letty Oscar ya ha descansado los dos minutitos que necesitaba para volver a coger precisión en el tiro y atención 87-79 Real Madrid cuando quedan ocho minutos 53 segundos para el final del encuentro ahí está Ferdinando Gentile sacando para Del Añelo marcado por Fernando Martín busca el bloqueo no lo consigue tiene que volver atrás y es Gentile el que intenta la penetración el rebote para Paul Estelo y el rebote ahora es para Fernando Romay cuando los italianos se quejan a Riga de la acción del pivot del Real Madrid está haciendo un encuentro muy muy característico del baloncesto italiano vuelvo a repetir el juego es extremadamente duro y las acciones bajo los tableros son de las más fuertes que hayamos podido ver tiro de Fernando Martín que no está afortunado en esta faceta del juego atención a Del Añelo canasta de Del Añelo 87-81 Real Madrid de 6 quedan 7 minutos 56 segundos los últimos ataques los ha jugado el Real Madrid por medio de Fernando Martín con una selección en lo que llevamos de partido bastante pobre vamos a ver cómo solventará el ataque de Chetubryukov el rebote y la acción posterior ha sido invalidada por el colegiado Riga que ha señalado falta personal del número 11 del índecis de Caserta Fulvio Podeselo que lleva 4 recordemos que Fernando Martín lleva una serie de 3 de 9 en tiros de 2 puntos lleva 4 personales y ha conseguido 6 puntos el resto de su actuación se salda con 4 rebotes ofensivos y 3 defensivos faceta en la que está brillando el jugador madridista transforma el segundo lanzamiento Fernando Martín y el Real Madrid 88 perdón es medirio de Caserta 81 Gentile llevando la bola ahí está bloqueo del añelo balón que llega Franco Bocelli jugando al poste como vemos Oscar Smith de Serra balón interior y canasta de Gentile 89-83 Real Madrid 7 minutos 15 segundos para el final no hay absolutamente nada decidido en este encuentro ahí está Petrovic ante Gentile se levanta R3 dentro Canasta de Petrovic que se sitúa en 39 puntos 42 puntos con los 3 que acaba de marcar del añelo por fuera la lucha impresionante Glukov Romay el tapón y la falta personal que la indica Riga dos lanzamientos personal de Fernando Romay será la segunda 92-83 9 de ventaja para el Real Madrid estamos a 6 minutos 52 segundos para el final del encuentro nuevos cambios en el esnaidero se sienta Polecelo vuelve Glukov ha descansado en estos últimos segundos y Marchelet indudablemente no puede hacer más con el material humano que tiene el esnaidero extendido hasta la última consecuencia todos los titulares han descansado dos minutitos ha calmado a los jugadores que andaban mal por cualquier motivo a Oscar Smith lo ha sentado cuando necesitaba para volver a coger frescura en sus condiciones de tiro etcétera etcétera lo que pasa lo que pasa es que la superioridad del Real Madrid es manifiesta en banquillo en calidad intrínseca de algunos de sus jugadores y ahí está el marcador 91-83 el peligro para el Real Madrid están esas cuatro faltas personales de Fernando Martín mientras que Romay al que Lolo Sainz ha dosificado espléndidamente no le ha hecho aparecer en cancha hasta mediada la segunda parte posibilita que el conjunto blanco no tenga los problemas en estos instantes de hombres altos con faltas personales cuando vemos a Sandro del Añelo lanzando el tiro libre de esa falta personal de Fernando Romay falla del Añelo acaba de fallar su primer tiro libre va con el segundo transforma y el marcador está 91-84 como podemos ver ahí quedan 6 minutos 47 segundos jugando en ataque el Real Madrid Viryukov Johnny Rogers muy apagado en este segundo tiempo nuevamente Drassen Petrovic Setsu Viryukov Fernando Martín Johnny Rogers de 3 no rebote perfectamente cerrado por los italianos y es que en el Real Madrid tienen que ir a por esos rechaces Fernando Martín no está con una mentalidad para capturar el rebote en ataque y ahí los problemas cuando Johnny Rogers ha realizado una importante falta personal la cuarta de Johnny Rogers atención ahí la vemos sobre Oscar Smith ha entrado Pep Cargol sustituyendo a Fernando Martín y los dos entrenadores tanto Marc Lecci como Lolo Sainz están dando a sus jugadores un respiro de cara a los últimos minutos del partido 91-85 6 de ventaja para el Real Madrid segundo lanzamiento de Oscar que también transforma 5 de ventaja para el Real Madrid 6-12 para el final del encuentro Pep Trovic marcado por Boseli Setsu Viryukov Pep Cargol Cargol se levanta el rebote para Del Añelo en estos últimos instantes el Real Madrid se la están jugando los jugadores que en teoría no son sus mejores lanzadores como el caso de Fernando Martín hace unos instantes y ahora mismo Pep Cargol jugando el ataque Gentile con Oscar de 3 dentro empieza el festival Oscar Smith de Serra tranquilo sereno descansado es un tirador de 70% en tiros libres perdón en tiros de 3 puntos caído el balón rebote esnaidero el esnaidero está a los puntos del Real Madrid ahí está Gentile que pide la bola tras dársela a Glucos y ordena el ataque de su equipo atención porque Oscar Smith le está marcando Johnny Rogers que tiene 4 personales y a él va el balón efectivamente ahí está el fallo en esta ocasión y el rebote para Fernando Romay dice el colegiado Rigan hay tiempo muerto en la cancha solicitado por Rolosai quedan 5 minutos 6 segundos para el final del encuentro los italianos controlando las operaciones como suele ser habitual en ellos se han puesto a 2 puntos del Real Madrid un Real Madrid que en los últimos ataques no tenía buenas posiciones por lo menos para sus lanzadores más certeros como es el caso de Petrovic que se ha jugado un triple en una acción en la que intentaba devolver esta canasta más psicológica que efectiva de Oscar Smith de Serra ha fallado y la acción en defensa de Fernando Romay ha dejado las cosas en este 91-89 con el que el Real Madrid afronta los últimos 5 minutos del partido recordamos de Antile 20 puntos del añelo 18 Oscar Smith 35 Grupo 14 jugando en ataque el Real Madrid ahí está Petrovic con Chetubirukov Roger intentando cortar se levanta Petrovic saca para Chetubirukov 10 segundos Petrovic de 3 tira canasta de Petrovic 45 puntos para el yugoslavo del Real Madrid ahora el Real Madrid ha elegido bien en su opción de tiro y ahí ha estado el resultado Gentile ese es Boseli Oscar Smith marcado por un hombre que tiene 4 personales asistencia o pase mejor dicho a Glukov personal Chetubirukov tercera vemos la acción repetida dos tiros para el jugador búlgaro del esnaidero de Caserta vaya el primero Ghevory Glukov segundo para Glukov recordemos en el Real Madrid Drassen Petrovic 45 puntos Johnny Rogers 12 puntos Chetubirukov 20 puntos transforma a Glukov y el Real Madrid lentamente se dirige por medio de Petrovic a la canasta del esnaidero marcado por Boseli intentando sacar una falta personal Petrovic ahí está se la va a jugar saca para Chetubirukov de nuevo es Petrovic 9 segundos en el marcador busca un bloqueo Rogers tira Rogers el rebote para el conjunto del esnaidero y es Ferdinando Gentil el que sale Oscar ahí está Oscar que pierde un preciosísimo balón para el esnaidero Chetubirukov decide pararse y esperar a que sus compañeros se coloquen en posición de ataque 94-90 3-41 para el final del encuentro este es Petrovic marcado por Boseli acude a ayudarle Oscar Smith el Real Madrid está jugando al límite de su posesión y la falta personal de Del Añelo no de Franco Boseli número 13 primera personal de Boseli estábamos intentando decir cuando estaba Petrovic en esa situación que repite la televisión griega estaban dos jugadores del Real Madrid Rodgers y Cargol absolutamente solos al otro lado de la cancha primero dentro de este uno más uno para Petrovic el yugoslavo está asumiendo toda la responsabilidad en ataque del Real Madrid en estos últimos instantes para ver cómo sus compañeros fallaban en acciones precedentes transforma el segundo 47 puntos para atrás en Petrovic Gentile Ferdinando Gentile que está con cuatro faltas personales recordemos cuando viene fuerza personal de Grasen Petrovic atención es la tercera de Petrovic uno más uno para Ferdinando Gentile capitán del esmaidero de Cacerta 21 puntos para Gentile 96-90 en el marcador 96-91 balón para el Real Madrid 96-92 perdón cuatro de ventaja cuando quedan tres minutos doce segundos Petrovic de nuevo dirigiendo las acciones de su equipo de Chubilkov Pep Cargol busca Petrovic un bloqueo lanza de tres el rebote largo para Ferdinando Gentile que intenta la penetración lo consigue y dos nuevos puntos para el esmaidero de Cacerta que acaba de conseguir una jugada de cinco puntos tres que no ha metido Petrovic y dos que ha conseguido en el contraataque Gentile ahí vemos la cara de Lolo Saenz atención a este ataque del Real Madrid Grassen Petrovic jugando con Tessio Viriukov personal del hombre que está en el suelo Franco Boseli segunda se la ha señalado el yugoslavo Kurilic y atención al dato porque son precisamente el uno y el dos es decir el playmaker y el escolta del Real Madrid los que están consiguiendo prácticamente todos los puntos del equipo entre Tessio Viriukov y Drassen Petrovic 67 puntos balón en posesión del esmaidero de Cacerta y atención porque a 2.32 el final del encuentro este es un ataque absolutamente decisivo para la suerte de este encuentro Boseli Boseli con Ferdinando y Gentile ante él Tetrovic Boseli y Gentile se juega un triple el rebote para el Real Madrid tras el palmeo de Glukov el balón ha salido fuera y por lo tanto la posesión para el equipo blanco palmeo de Glukov posiblemente haciendo personal el ataque sobre Fernando Romay lo cierto es que el balón está en posesión del Real Madrid quedan 2 minutos 2 segundos personal de Del Añelo cuarta cambio que solicita el Real Madrid entra en cancha Fernando Martín se retira Pep Cargol recordemos Fernando Martín ha lanzado 3 tiros libres ha fallado 2 ha lanzado 9 veces de 2 puntos y ha marcado 3 y ha conseguido 7 rebotes el punto 48 para atrás en Petrovic y el Real Madrid 97-94 3 de ventaja para el equipo blanco quedan 2 minutos y 1 segundo 4 de ventaja 98-94 Gentile indica jugada número 4 a su izquierda tiene a Franco Boschelli tiro de 3 de Oscar Smith dentro 98 para el Real Madrid 97 para el snaidero a este ritmo Smith las mete todas Johnny Rogers inexistente en la segunda parte ese es Viriukov ese es Drassen Petrovic Viriukov nuevamente Rogers no se ha atrevido a lanzar Petrovic se la va a tener que jugar Rogers 3 segundos en el reloj para esta importantísima quedando 3 segundos en el reloj de 30 197 para el Real Madrid y pese a las dificultades del equipo blanco ha podido concretar un ataque sin estar presente Petrovic el rebote para Adelañelo ahí lo va a tener difícil y la falta personal para el Real Madrid la señala Riga para Chechu Viriukov el número 7 Viriukov que lleva 4 personales entra expósito por Franco Boseli recordemos 100 para el Real Madrid 97 para el Schneidero de Caserta queda un minuto y un segundo y mientras que vemos a Sandro de Lañelo en la línea de tiros libres ahí convierte el primero Drassen Petrovic se ha dirigido al banquillo del Real Madrid y ha estado hablando con Lolo Sainz a buen seguro le habrá pedido que toda la responsabilidad del equipo pase por sus manos el segundo de Lañelo también lo transforma 199 queda un minuto de juego balón en posesión de Drassen Petrovic ahí está Chechu Viriukov presionado por Oscar Smith Petrovic en la entrada Petrovic va a ser el jugador que marque la diferencia cuando Riga señala falta personal de Oscar Smith en esa acción la cuarta de Oscar Smith ahí vemos repetida la acción la cuarta de Oscar Smith el ensayero tiene en cancha a cuatro jugadores con cuatro personales recordemos a falta de 43 segundos Real Madrid 100 Sainz 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 99 con Drassen Petrovic en la línea de los tiros libres lanza primero transforma 50 puntos para Drassen Petrovic 101 99 102 quedan 43 segundos y atención ahora al tiro de tres puntos posible de Oscar Smith Becerra ahí recordemos tiempo por lo menos para dos acciones Oscar la falta personal de Johnny Rogers que se va al banquillo con cinco personales y la acción de Johnny Rogers lleva al tiempo solicitado por Lolo Sainz para dar las últimas instrucciones ahí hemos visto la acción repetida la falta personal que han señalado los colegiados Riga y Kurilic a Johnny Rogers vamos a ver tiempo muerto tiempo muerto efectivamente Rogers estas son sus estadísticas 14 puntos 7 de 9 en tiros de dos puntos ha cometido por supuesto cinco personales y ha capturado un rebote un Johnny Rogers que vio buena parte del final de esos primeros 20 minutos en el banquillo porque en la labor defensiva Oscar Smith había empezado con su festival anotador y Lolo Sainz decidió que fuese Pep Cargol el encargado de parar o al menos intentarlo a la estrella brasileña del esnaidero de Caserta recordemos que de esos 14 puntos Rogers consiguió 12 en los primeros 10 minutos y sería muy curioso hacer una tertulia al respecto de responsabilidades de jugadores importantes minutos en los que se consiguen las canastas etc ha elegido sacar de banda el equipo italiano 33 segundos en el reloj del partido 26 en el de 30 segundos ahí está Oscar territorio de 3 puntos dentro empate a 102 18 segundos balón en posesión de Petrovic y aquí es donde se va a ver la fibra de los mejores vamos a ver si Petrovic la ha perdido Petrovic balón en posesión de los italianos ahí está jugando en ataque personal de Viriukov no hay tiempo señala Riggas había terminado veamos veamos lo que sucede que amontona la gente alrededor de la mesa porque el árbitro principal Riggas ha dicho que la responsabilidad es saber si la personal de Viriukov fuera dentro fuera del tiempo la tiene la mesa anotadores y en esa mesa están todos los protagonistas todos los protagonistas todos los periodistas todas las cámaras de televisión todas las cámaras fotográficas del universo hay todo pendiente de esto y Riggas dice que estaba fuera de tiempo la acción sobre Ferdinando Gentile con lo cual el esnaidero jugando con su táctica con su estrategia a largo plazo ha visto que esta no le ha funcionado y ahora tiene que afrontar 5 minutos de prórroga con 4 jugadores titulares con 4 personales el Real Madrid con un jugador titular expulsado con Pep Cargol con 4 personales con la poca claridad de ideas en ataque de Fernando Martín y el mazazo psicológico que puede representar para Drassen Petrovic el haber perdido ese último balón 5 minutos de prórroga y mientras que vemos a el técnico Franco Margueletti del esnaidero de Caserta dar las instrucciones a sus jugadores los tifosi de la Juve de Caserta están en las gradas disfrutando de estos instantes cuando veían prácticamente perdida la final y como un triple de Oscar ahí vemos a Oscar ante la oposición ha sido muy clásica la jugada de Oscar Smith ha dado un paso ha movido el pie de pivotar hacia adelante Cargol ha tenido que retroceder para cubrir la posible penetración y Oscar ha conectado esa suspensión esos son los seguidores del esnaidero controlados ahí por las fuerzas de seguridad griegas y mientras que veíamos este plano congelado de Oscar Smith el protagonista de esos últimos segundos del partido los jugadores están ya alrededor del árbitro principal el griego Rigas se está sorteando donde ataca cada equipo y parece que van a continuar como estaban en la segunda parte saltarán Glukov y Fernando Romay Glukov Oscar Gentile Espósito y del añelo es el quinteto del equipo italiano mientras que vemos como Vicenzo Espósito ya ha habido acción y ahí están hablando todos ya hemos visto Espósito con una amplia experiencia pese a ser un hombre con tan solo 20 años recordemos sí pero lleva 30 partidos jugados en los que el resultado termina siempre de uno de dos puntos cosa que por desgracia para nosotros no sucede en la liga española Glukov y Fernando Romay van a ser los hombres que salten en el inicio de esta prórroga de 5 minutos balón controlado por fin por Drassen Petrovic y por tanto por el Real Madrid ahí está Drassen Petrovic vamos a ver cómo se recupera de ese fallo clamoroso que tuvo en los últimos instantes del partido y que posibilitó esta nueva prórroga el triple es de Petrovic dentro pues se ha recuperado perfectamente 54 puntos recordemos para Drassen Petrovic en esta final Gentile esperando a que Glukov se coloque en su posición ahí va Oscar Smith que ha intentado cortar por la zona tiro de Gentile al hierro y la falta personal señala Riga a Chechu Mirko que se va al banquillo con 5 personales y tiene que entrar en casa Joe Llorente un Joe Llorente que no ha salido ni un solo instante en todo el encuentro parece que tiene un golpe en la nariz Oscar y este rebote en ataque conseguido por el esnaidero de Caserta ha vuelto a demostrar que los problemas del Real Madrid en esta faceta del juego han sido sin duda determinantes para que un partido que llevaba dominado en la segunda parte se haya complicado hasta el punto de estar disputando una prórroga Oscar Smith 41 puntos transforma el primer lanzamiento de tiro libre 105-103 va venciendo el Real Madrid segundo tiro de Oscar Smith 105-104 el Real Madrid vence de un punto Joe Llorente con el balón Joe Llorente un hombre fresco sin duda será importante para mantener el nivel en estos últimos minutos de encuentro Llorente Pep Cargol se levanta falla el rebote para Romay al que señalan falta personal en ataque volvemos a repetir que no yo al menos no acabo de entender porque es en última instancia Pep Cargol el que asume la responsabilidad del tiro por parte del Real Madrid y es la cuarta falta personal de Fernando Romay 105-104 Real Madrid dos tiros para Georgi Glukov ahí está el rebote para Romay importantísimo este fallo de Glukov era uno más uno por supuesto y el Real Madrid con posibilidad de aumentar su ventaja ahí está Dracen Petrovic intenta la penetración saca para Joe Llorente y la falta personal de Espósito atención porque Espósito se va al banquillo y es inmediatamente sustituido por Franco Bocelli Bocelli la quinta falta personal un jugador de 1'90 de estatura 31 años de edad con toda la experiencia del mundo en este tipo de partidos Lolo Sainz ha pedido uno más uno para Joe Llorente uno más uno recordemos quedan 3'47 para el final de esta primera prórroga de cinco minutos si termina el partido de empate habrá otra Llorente falla el primer tiro por tanto la situación que Glukov ha colocado ventajosa para el Real Madrid Llorente acaba de neutralizarla 105-104 ahí está Delangelo y Oscar Esmin lanzamiento el fallo de Oscar el rebote para Fernando Martín que pide tranquilidad a sus compañeros importantísimo también este fallo es importantísimo ya todo lo que sucede a partir de estos momentos en el terreno de juego Petrovic jugando para Llorente Pep Cargol Cargol buscando a un compañero a quien pasar es Petrovic el que se muestra para recibir el balón marcado por dos hombres Gentile y Vostelli entra Petrovic asistencia a Cargol Petrovic el tapón da ricas validez a la canasta de Petrovic ante el tapón de Glukov efectivamente el balón estaba justo en posición de caer 107 104 pero atención porque un triple empataría el encuentro era el intento de robo de Fernando Martín no señalan nada los árbitros el balón lo recoge Joe Llorente el balón para el Real Madrid es Top Cargol en las manos de Drasen Petrovic está un nuevo ataque del Real Madrid ahí tenemos a Deos en Petrovic que pide tranquilidad se le va a jugar ahí está Drasen Petrovic el rebote el intento de palmeo fallado por Fernando Romay y ahí tenemos a Oscar Smith como dribbla sus contrarios y la falta personal que se la señala Riga a Pep Cargol no perdón ahí estamos viendo la jugada repetida atrás en Petrovic efectivamente tiempo muerto solicitado por Francesco Marcelletti y en el último minuto los dos equipos han perdido el control de sus nervios cosa que no es de extrañar a vida cuenta de cómo está la situación recordemos quedan dos minutos veintitrés segundos va venciendo el Real Madrid ciento siete ciento cuatro pero Oscar Smith tiene dos tiros libres a su disposición y un Oscar Smith que se mantiene en cancha con cuatro faltas personales ningún jugador del Real Madrid ha podido provocar la falta del brasileño tranquilidad para Oscar Smith lanza el fallo y el rebote para Romay Romay conecta con Joe Llorente que sube despaciosamente el balón dos quince para el final veinte segundos en el reloj de treinta Cargol Llorente Romay Llorente Martín ganasta ganasta de Fernando Martín 109-105 Real Madrid de cuatro dos minutos para el final de esta primera prórroga de la final de la recopa que se disputa aquí en Atenas Oscar, el individual, la falta personal se la indica a Glukov por desplazar a Joe Llorente. Segunda de Glukov, es el único jugador, junto con Franco Boseli, de los italianos, que puede permitirse el lujo de hacer personales. Ahí hemos visto en la repetición cómo Glukov desplazaba a Joe Llorente. Claramente. El Madrid lanzará de banda, será Pep Cargol el encargado de hacerlo. Balón en posesión de Fernando Romay, Llorente. Llorente que penetra, balón a Fernando Martí. Y la cadastra para el Real Madrid, el tío de Glukov. 111-105, 6 de ventaja. El esnaidero pone en cancha a Giuseppe Bicielo. Y ahí hemos podido apreciar la perfecta ejecución en el lanzamiento de Fernando Martín, que además de buscar la canasta, buscaba ese brazo de Glukov. Cuando ha habido tiempo muerto en la cancha. No hay opción porque ya han consumido el entrenador italiano los tiempos. El tiempo, el tiempo que tenía en esta prórroga. Volvemos a repetir que está en cancha con el número 8. Y lo vemos en la parte derecha de la imagen. El número 8, Giuseppe Bicielo. Un jugador de 19 años, 1'88", de estatura, que juega de 1. Es decir, va a haber presión. ¡Qué fallo! De Fernando Martín. El árbitro dice que no ha tocado ni aro. Y por tanto, balón en posesión del equipo italiano. Por no haber tocado ni aro, es el lanzamiento de Fernando Martín. Y ahí está Gentile, se juega un triple. ¡Dentro! 111, 108. Vemos a Petrovic, que es el encargado de subir el balón. A él no le van a hacer falta personales los italianos. Frente a Petrovic está Gentile. En cara Petrovic, lanza, ¡dentro! 113, 108, Real Madrid. ¡Gentile se juega un triple inmenso! ¡113, 111! ¡Qué dos triples se ha jugado Gentile! Se ha levantado Lolo Sainz. Porque indudablemente a este ritmo, cuando queda un minuto nueve segundos, el snaidero vuelve a coger al Real Madrid. Ha habido personal y sacará de banda el Real Madrid. Será Giuseppe Cargol, el encargado de hacerlo. Personal de Oscar expulsado por cinco personales. Es la quinta falta personal de Oscar. Y el Real Madrid va a seguir optando por el saque de banda. Recordemos que esto sucedía con 113, 111 en el marcador, cuando queda un minuto y nueve segundos en la prórroga. Y Gentile, ahí vemos a Oscar, 44 puntos en esta final de la Recopa. Ha sido sustituido por Fulvio Polestelo. Cargol conectando ahí con Fernando Romay. Cargol nuevamente. Cargol que vota. Fernando Martín. Pide la presencia de Petrovic. Ahí está Petrovic. Vamos a ver, resuelve. Ganasta de Petrovic. 115, 111. Cuarto de ventaja. Personal de Joe Llorente. 60 puntos para atrás en Petrovic. Atención que todavía pueden pasar muchas cosas. Dos tiros libres para Gentile. Sería mejor decir uno más uno. Y el uno más uno, como todos sabemos, tiene la cualidad de que si se falla el primero, no se lanza el segundo. Gentile. Lanza y transforma. 30 puntos para Gentile. Que está realizando un partido primoroso. Dentro del segundo, 115, 113. Quedan tiempo para dos jugadas. Y este ataque del Madrid es tan decisivo dentro de Petrovic. Como lo puede ser la canasta de Petrovic. 117, 113. Y ahí está Gentile que se juega a jugar otro triple inmenso. Pero el rebote no está a Petrovic. Y ahora el Real Madrid está más cerca de la final. Y de ese título en la recopa. Petrovic burlando a todos sus contrarios. Joe Llorente y la salda personal de Ferdinando Gentile. Esta es la quinta. Hemos dicho que el índice, perdón, el esnaidero de Caserta. Se ha jugado la final al partido y no a la prórroga. A la que ha llegado con sus jugadores muy cargados de personales. En una estrategia clarísima. Característica de los equipos italianos. Y tiempo que solicita Lolo Sainz. Tiempo muerto que solicita Lolo Sainz. 117, 113. Está claro que el Real Madrid va a sacar de banda. Quedan 27 segundos. Y aunque todo está muy avanzado. No lo suficiente como para dar el resultado favorable al Real Madrid. 100%. Recordemos. Ferdinando Gentile, 32 puntos. Oscar Smith, 44. Sando del Anhelo, 20. Georgi Lukov, 15. Esos han sido los máximos anotadores por parte italiana. En el Real Madrid tenemos a Petrovic con 62 puntos. Cuando se va a reanudar el encuentro en sus últimos segundos. Balón a Petrovic. Ahí está Lola. Tras en Petrovic. Dos hombres. Botando el balón. Dos hombres con él. Y el final de Glucos. Los italianos a la desesperada. Marquelletti intentando organizar la defensa de su equipo. Lolo Sainz vuelve a indicar saque de banda. 19 segundos para que finalice esta prórroga. Gana por cuatro el Real Madrid. Ahí está Fernando Martín. Pide la presencia de algún compañero. Prefiere jugar en el campo contrario con Fernando Romay. Ahí le tenemos. Fernando Martín. El odio de los... Cinco, cuatro, tres. Personal con tres segundos en el reloj. Y ya atrás en Petrovic. Levantando los brazos. Va a lanzar los dos tiros libres Fernando Martín. Que en esta faceta lleva uno de cuatro. Un 25%. Dos tiros libres para Fernando Martín. El Real Madrid a punto de conquistar su décimo título europeo. Siete copas de Europa. Una recopa. Una Kodak. Y esta puede ser su segunda copa. Su segunda recopa. Final encuento. 117 para el Real Madrid. 113 para el nadero de Balón. Perdón, de Caserta. Y ahí está. Tras en Petrovic. Ustedes no lo pueden ver. Pero está lanzando su camiseta a los seguidores del conjunto blanco. Que se han acercado hasta este pabellón de la paz y de la amistad de Atenas. Para disfrutar y ver ganar al Real Madrid un nuevo título de Europa. Su décimo título. Segundo de la recopa. Para un conjunto blanco que recibe en estos instantes su capitán Fernando Romay. La copa como campeón. Fernando Romay campeón de la recopa europea con el resto de sus compañeros. Ahí tenemos al equipo blanco celebrando esta victoria. que ha costado horrores. Que ha costado horrores. Porque volvemos a repetir que el equipo italiano ha vendido carísimo a la derrota. Ha jugado. Ahí está Fernando Romay. Que se dirige al palco de personalidades donde se encuentra el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. Aquí viene Romay. Y aquí está Ramón Mendoza de espaldas. Ahora ya de frente con el trofeo que acredita el Real Madrid como campeón de la recopa de la temporada 88-89. Una final en la que la aportación de Drassen Petrovic, 62 puntos, marca un punto. El inicio histórico de una era tal vez la de Drassen Petrovic en el Real Madrid. Recordemos, José Luis Llorente, 0 puntos, Drassen Petrovic, 62, Fernando Romay, 4, José Viriukov, 20, Fernando Martín, 11, Josep Cargol, 4, y Johnny Rogers, 14, junto con los dos puntos de Antonio Martín, suman los conseguidos por el Real Madrid en este.